Hoy es buen momento para suavizar tu corazón y contemplar una verdad que como un niño Dios nació. Es que el cielo con la tierra se juntó, está llorando el rey del universo en un portal, es solo un niño, ven de adorar. Es Dios quien nacerá, abre de par en par, las puertas de tu corazón, déjalo entrar. No es una fiesta más, es el amor que se nos da. Es Dios quien nacerá, recibelo en esta Navidad. Ven, no tengas miedo, quiero compartir mi caminar. Hacia Belén, ven junto a mí, hay una estrella que seguir. Sí, sé que vas a soportar la tempestad, como José y María con el niño. Para llegar, alguien te espera, es Navidad. Si el cielo con la tierra se juntó, está llorando el rey del universo en un portal, entre animales, ven de adorar. Es Dios quien nacerá, abre de par en par, las puertas de tu corazón, déjalo entrar. No es una fiesta más, es el amor que se nos da. No es una fiesta más, es el amor que se nos da. No es una fiesta más, es el amor que se nos da. Es Dios quien nos hará Abre de par en par Las puertas de tu corazón Que puedo entrar No es una fiesta más Es el amor que se nos da Recibelo en esta Navidad Gracias por ver el video